Estamos enfilando el último tramo de un trabajo que a los diputados que no tenemos el Gobierno detrás nos ha supuesto mucho esfuerzo personal y muchas horas de nuestro tiempo. La situación lo merecía y partíamos de la base de que todos podíamos aportar nuestra parte para conseguir un resultado positivo para todos los españoles, aunque algunos no piensen así, y al menos en eso estaba nuestro grupo. La situación, como decía, era y es muy mala, también lo ha dicho alguno antes que yo. La pandemia se está superando, pero la situación económica está cada vez peor, sobre todo en lo que respecta a las expectativas del medio plazo muy cercano. No hay nada más que leer los sucesivos informes del Banco de España, el último el de ayer. En este contexto, el Gobierno ha tomado una serie de medidas con impacto presupuestario, pero bajo nuestro punto de vista se ha quedado a medio camino. De ahí quizá esas malas perspectivas. No hay más que ver cómo están atajando sus problemas otros países vecinos, lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho Italia. Alemania estaba muy bien, pero Italia estaba así como nosotros, como decía, por no ir más lejos y desde luego con el pláceo de Europa. Al Gobierno le ha faltado, como nosotros recomendábamos, una decidida bajada de impuestos y cotizaciones en el corto plazo y no tímidos aplazamientos que solo hacen demorar los problemas. El Partido Popular ha apostado desde el principio por una decidida bajada o exoneración de impuestos y cotizaciones que ayudara a reducir los costes de las empresas para aguantar el impacto en los primeros tiempos e incluso estimular la demanda a través de medidas fiscales en un momento inmediato posterior. Pero eso no se ha hecho y, por otra parte, las medidas tomadas, como los ERTE y la financiación, no han llegado con toda la premura que se necesitaba y, por tanto, han perdido parte de su eficacia. Ahora estamos debatiendo las enmiendas al texto del Gobierno, porque es del Gobierno y todos ustedes lo saben, que lleva varias semanas hablando de pactos y acuerdos. Y a nuestro grupo, de 70 enmiendas, nos han aceptado una y media. Y le llamo media a una porque es... O incorpora solamente un par de adjetivos. Ya diré cuál. El señor Casares no está aquí, pero el otro día me decía que... Ah, está. Ay, perdona, portavoz, que no te veía. Miraba para allá y no te veía. Pero, bueno, lo que estaba diciendo es que quizá se acuerde de lo que me decía el otro día, de los acuerdos. Y lo que le decía yo, ¿no?, cuando votamos los borradores. Pues nada de nada. ¿Qué le vamos a hacer? Esa era su intención, yo creo, no llegar a ningún acuerdo, salvo que aceptáramos sus propuestas sin rechistar. Y, si no, hacernos perder el tiempo. Pero estoy con el señor Bell que, gracias a los comparecientes, al menos por eso no lo hemos perdido. Y también por otra cosa, porque quizá así quede clara su voluntad de entendimiento frente a los españoles, a los que no podrán seguir engañando mucho más tiempo, porque esto de decirnos es que no quieren pactar, es que no quieren acordar, pues aquí tenemos la mejor prueba. Y por relajar mi discurso con un ejemplo, porque esto resulta un poco fuerte, ustedes no nos han aceptado ni siquiera tres enmiendas de supresión porque estaban duplicadas las resoluciones. Porque, como esto es tan largo, pues había enmiendas de supresión por duplicidad. Pues esas tampoco nos las han aceptado. Y, por cierto, en este sentido ya les adelanto que solicitamos votación separada de todas y cada una de las nuestras. He visto que en el cuaderno me acumulaban algunas. A ver si en el tiempo que tenemos veo por qué. Pero, en principio, queremos pasar a que se determinen todas nuestras enmiendas una por una, porque creemos que tienen sentido común. Y, en fin, ahora explico las enmiendas relativas a los bloques 1 y 2, modelo productivo y transición energética. Al bloque 1 hemos presentado 12 enmiendas. Dos de precisión a la exposición de motivos, porque lo que se señalaba era una visión parcial de los problemas. Estoy también de acuerdo con otro portavoz que ha dicho algo parecido. Sin un buen diagnóstico no se pueden aportar soluciones acertadas y el resto, o sea, las diez restantes en las resoluciones. Todos pueden haberlas leído y solo resalto algunas por su especial interés y por la falta de lógica me perdonarán por su no aceptación. Así la relativa, le he oído al señor Bell también, hemos coincidido mucho esta vez, la relativa a los problemas que puede suponer la morosidad sobre nuestro tejido productivo, la enmienda 127, o la que se refiere a los desincentivos fiscales o regulatorios al crecimiento de las pymes, la enmienda 129. En la enmienda 131 ampliamos la referencia al sector agroalimentario. Pedimos que la PAC no sea la pagana en Europa de la reconstrucción. Y junto con la enmienda 132 ponemos de manifiesto los problemas que se les plantean en las importaciones de productos de terceros países, sanitarios y de competencia desleal, y por los aranceles en sus exportaciones que no sufren nuestros competidores y pedimos su solución. Esta ha sido una demanda muy reiterada por el sector aquí en esta misma sala. Me parece que nos la reiteraron. Y yo creo que esto no es cuestión de ideología, sino de falta de interés por el acuerdo. En la enmienda 133 hablamos de regadíos y de la oportunidad de que sean proyectos elegibles del futuro Fondo Europeo por el componente de sostenibilidad que tienen, no solo por mejorar la productividad del sector agrario, que ayudará a fijar población al territorio, sino por el ahorro en el consumo de agua que puede suponer al eliminar pérdidas. Y por último, en la enmienda 136 hacemos referencia al sector de la construcción española. Antes, otro portavoz hablaba de él, puntero en el mundo y generador de empleo, que no podía faltar en un apartado como este, que se llama modelo productivo, y que también puede poner su grano de arena a ser eficaces y eficientes en la consecución o en la utilización del fondo de reconstrucción, incluso con las partidas que tiene a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. En el bloque 2, al que hemos presentado 10 enmiendas, quizá lo más reseñable sea la enmienda 139, que desarrolla nuestra posición frente al recurso natural agua, en su triple consideración como fuente de vida, salud y riqueza, y en la que se aboga por un gran pacto nacional del agua que englobe a todos los interesados. Este pacto se dejó muy avanzado y con amplio consenso por la ministra García Tejerina, o sea que si se quiere solo se podría hacer un esfuerzo con todos los interesados, y cuando digo todos, digo todos. En este apartado también tienen interés varias enmiendas relativas a la colaboración público-privada para llevar a cabo diferentes actuaciones y las que demandan la colaboración y coordinación con las administraciones territoriales competentes en diferentes campos. También coincido con alguien que me ha precedido diciendo que las competencias de las administraciones territoriales no se encuentran a lo largo y a lo ancho del informe. Y, en fin, termino. Por último, reseñar la enmienda 146 con un amplio repaso a las cuestiones relativas a la energía y a las necesidades de futuro fundamentales para nuestro tejido productivo y para España en su conjunto, que es otra cuestión por la que el documento enmendado pasa de puntillas. En ella, por ejemplo, se ponen de manifiesto los problemas de las industrias electrointensivas que, desgraciadamente, están de actualidad, cuya deslocalización puede dar lugar a importantes pérdidas de empleo y a la depresión en comarcas completas. Es el caso de Alcoa y Amariña Lucense, a la que las últimas decisiones del Gobierno no les resuelven la situación de fuerte incremento de sus costes y de pérdida de competitividad que las hace inviables. Y luego señalar que la enmienda 147 es del bloque 3 y está mal colocada, o sea que será para la próxima vez.